¿Qué onda canalito? Su amigo MimosoRider Esta vez me encuentro pues desafortunadamente haciendo el video que no me hubiera gustado haber hecho nunca Por ahí dicen que existen dos tipos de motociclistas El que ya se cayó y el que se va a caer Desafortunadamente ya me uno al grupo de los que ya se cayó El pasado sábado 18 de noviembre Aproximadamente a las 9.45 de la mañana me vi envuelto en un accidente de tráfico con calavera Y quiero hablar de eso al respecto porque ya los que me tienen por ahí en el Facebook Ya saben que me accidenté el sábado pasado Gracias a Dios estoy bien, estoy ileso, no tengo moretones, raspones, nada Estoy totalmente bien dentro de lo que cabe Y de eso se trata este video, de remarcar lo importante carnales Que es tener el equipo adecuado todo el tiempo Gracias a Dios yo me encontraba totalmente equipado Y eso me salvó de heridas, de lesiones, de quemaduras en mi piel con el pavimento Un golpe en la cabeza inclusive Les voy a mostrar como quedó lo que traía puesto Traía puesto este pantalón Que es un Icon Drive Que tiene rodilleras y tiene todo lo que... Debe de tener un pantalón, un buen pantalón Y el pantalón, no sé si se alcanza a apreciar Cae sobre mi lado izquierdo Tiene... Está todo revolcado Tiene estas marcas aquí de que se quiso casi romper El pantalón no tiene mayor daño Este era el pantalón que traía puesto ese día Los zapatos que traía puesto serán estos Que son unos Alpine Star Y pues también Están raspados de la parte blanca De aquí abajo Por el impacto Que me raspones aquí atrás en la parte del talón Tomaron un golpe también los zapatos Pero el mayor daño lo sufrió mi chamarra Obviamente Mi chamarra es esta Joe Rocket Y como pueden ver aquí fue la zona del mayor impacto Que fue en la parte del brazo Aquí pueden ver como se agujeró De esta parte y de aquí también Aquí fue donde recibí el impacto inicial Cuando puse el brazo en el suelo Para tratar de no impactar Y el casco chavos La importancia del casco Para aquellos que les gusta andar sin casco carranitos Aquí pueden ver El raspón en el visor No se nota mucho Pero al parecer caí y giré Y aquí también tienen rasponcitos En esta parte Me encontraba Tengo esta cámara montada en este casco Y estaba grabando en el momento del accidente El accidente quedó totalmente grabado Por el momento no voy a enseñar Lo que fueron las imágenes del accidente Porque las estoy usando como evidencia Para que la aseguranza sea responsable De las reparaciones y de los gastos de Calavera Una vez la aseguranza acepte la culpabilidad Y confirme que se va a hacer cargo de los daños Pongo el video del accidente en mi canal Con mucho gusto Para que les sirva de referencia Para que aprendan de los errores que tal vez cometí O para que tengan un poquito más de atención Y vean lo que Las cosas que pueden pasar allá afuera Calavera desafortunadamente Pues si tuvo daños Son básicamente estéticos No realmente tampoco está tan mal Lo que pasó fue Que yo me encontraba Corriendo en Calavera En una calle de tres carriles En dirección sur a norte Y esta muchacha sale de una intersección De una calle que cruza de este a oeste Giro hacia el norte Y yo venía atrás Ella se posiciona en el carril del medio Y yo vengo en el carril de la derecha Ya que yo me iba a meter en un banco Que se encuentra al lado derecho de la calle Ella se encuentra corriendo en el carril central Y yo voy por el carril de la izquierda Casi dando el alcance Y al parecer ella se dirige a la farmacia La farmacia estaba antes del banco Donde yo me iba a meter Y de la nada Desde el carril del medio Ella dijo Oh la farmacia Y decidió pasarse desde el carril del medio Hasta la entrada No prendió las direccionales No puedes hacer eso No puedes girar del carril del medio Hacia las entradas de los negocios Que se encuentran del lado derecho Tienes que cambiarte al carril de la derecha Con anticipación Antes de llegar a la entrada Donde te quieres meter Y después prender tu direccional y meterte Pero ella no O sea básicamente Si esta es la entrada de la farmacia Y ella se encontraba así Ella hizo esto No se cambió así Con anticipación E hizo esto Sino que desde el carril del medio Hizo esto Yo venía en el carril de la derecha Afortunadamente venía dentro de los límites de velocidad Y carnalitos Entre más Más manejemos Al límite de velocidad Las posibilidades De que salgamos silesos En un accidente Son mayores No es lo mismo caerse A 37, 38 millas por hora Como yo lo hice Que caerse a 50, 60 millas por hora El límite de velocidad En esa calle era 35 Yo iba a los 37, 38 Que lo cual es totalmente permitido Puede ser un par de millas Arriba del límite No tienes que ir exactamente A los 35 Todavía hasta los 40 Es posible que no No se te detenga Este Trate de De frenar Obviamente en un instinto de dirección Pues apreté el freno delantero Y el trasero Y la quie Atoré la llanta delantera Lo cual me hizo perder tracción Control Y caí sobre mi lado izquierdo Y calavera se fue arrastrando Unos No se 10, 15 metros más De donde yo caí Trate de esquivar a la izquierda inicialmente Pero yo sabía Yo sabía que venían carros detrás de mi Porque Yo sabía como estaba el ambiente alrededor de mi No era una opción para mi Tratar de esquivar rápido a la izquierda Y liberarme Porque yo sabía que había carros detrás de mi Pero no sabía exactamente En donde estaban posicionados Y la verdad No tuve tiempo yo de voltear a ver a mi espejo Para reaccionar Todo pasó demasiado rápido Para ser uno de estos Les confieso que cuando caí Y golpeé el suelo No Ni siquiera me dolió O sea No me dolió el golpe O sea Todo pasó demasiado rápido Que cuando yo reaccioné Que pasó Yo ya estaba en el suelo Yo ya había golpeado el suelo Me paré Volteé hacia atrás de mi Para ver que no viniera un carro Ya estaban detenidos Obviamente vieron todo Me hice a la orilla de la calle Y ya cuando estaba en la orilla de la calle Fue cuando No se Me sofoqué Me sacó el aire Y fue lo que Hacer la reacción De que se te sale el aire Y en ese momento Es cuando me doy cuenta Que desafortunadamente Tuve un accidente Volteo a ver hacia la calle Porque escuché que alguien Me estaba hablando Volteo a ver Quien chingado me estaba hablando Y era una señora En una camioneta Que había bajado a la ventana Estaba ahí hasta el carril De la izquierda Y me pregunta Que si estoy bien Le digo que si Con mis manos Que estoy bien Regreso a la calle Levanto a calavera Y la empiezo a empujar Hacia la orilla Y viene otra persona De una ven Que también venía atrás Se metió en el negocio Se dio la vuelta Y me preguntó Que si estaba bien Le dije que si Y me dijo básicamente Llama a la policía Porque él sabía Que yo no había tenido responsabilidad Y yo le dije Si estoy bien Gracias Ahorita voy a llamar A la policía La persona que se me atravesó Afortunadamente Se detuvo En el estacionamiento De la farmacia A preguntarme Si estaba bien Que la perdonara Que había sido su culpa Quería llorar Obviamente la mujer Le dije No no te preocupes Si fue un accidente Las cosas pasan Estoy bien Gracias a Dios Me puedes hacer favor De llamar a la policía Me dijo Necesitas ambulancia No necesito ambulancia Estoy bien Porque gracias a Dios Caranitos Al equipo Que traía puesto No tengo un solo rasguño Solamente este chiquitito Pero O sea Sería ridículo Decir que tengo Algo Moretones No tengo ninguno Absolutamente ninguno Mi costado En mis brazos No tengo nada Caranitos Estoy en mi cara Ustedes vieron El casco Fue de este lado Yo no tengo nada En mi rostro Gracias a Dios Solamente si Obviamente Por el costalazo Que di en el suelo Si me duele El costado de aquí Y mi brazo Pero es un dolor Parecido al del gimnasio Cuando vas al gimnasio Y al siguiente Ya estas todo molido Es un dolor Es un dolor de esa manera Ya hoy me siento mucho mejor Ayer si estaba más adolorido Que el día de hoy Me duele un poquito el cuello Tal vez por el estirón Al irme hacia enfrente Pero es todo Caranitos Digo Gracias a Dios Dentro de lo que cabe Estoy bien Calavera Pues se dañó Las direccionales Delanteras Y traseras Al golpear en el suelo Se arrastraron Se rompieron El reposapiés Se raspó todo Y la base Del reposapiés Que va al chasis Se rompió un tornillo Por el impacto Y el tornillo Se quedó en el chasis Y la esa quedó suelta El daño más Más grande Es que la palanca De velocidades Se dobló Hacia adentro Y le hizo un agujero A la cubierta De la caja primaria Y por esa Por eso el pequeñonito Escurre un poquito de aceite Es normal Tiene un agujero Esa la tapadera De la caja primaria Se puede cambiar El shifter También se puede cambiar Es cuestión de ponerle Cuartitos nuevos Es meramente El daño fue estético Al menos a lo que yo vi ¿Qué pasó después del accidente? Llamó la Perdón Llamó a la policía Y yo me dispuse A llamar a Harley Davidson A Owners Group Que es el Hawk Que le llaman Para pedir asistencia En el camino Carnales No puedo recomendar Más Que agarren la membresía De Hawk Si les es posible En el lugar donde están Me parece que la membresía Cuesta unos 40 dólares Al año O algo así Y este es mi segundo año Que pago la membresía Llamé Les dije que Había tenido un accidente Que si me podían mandar Una grúa Porque la motocicleta No se podía manejar En las condiciones En las que estaba Porque no podía poner Mi pie en el reposapiés Y no podía hacer Cambios de velocidades Porque la palanquita De los cambios Estaba doblada Y atorada En la caja primaria Me dijeron Que no me preocupara Que si estaba bien Que si quería Que ellos llamaran A los servicios de emergencia Le dije no Ya fueron llamados Muchísimas gracias Y me dijeron Ok Te vamos a mandar Una grúa A donde quieres Que lleven tu moto Yo les dije No se Si quiero que la lleven A mi casa O si quiero que la lleven Al dealer Donde la compre Para que la revisen Y la arreglen Y me dijeron Muy bueno Nos vamos a comunicar Con ellos Para preguntarles Que es lo más conveniente Ellos hicieron la llamada Por mi Y los de la concesionaria Dijeron Sabes que Que no la traigan Directamente aquí Porque si se la lleva A su casa Después va a tener Que pagar una grúa Para que se la lleven De su casa Aquí Aquí puede estar La motocicleta Los días que sea necesario No hay ningún problema Es un cliente de nosotros De verdad Me trataron Excelentemente Excelentemente bien Y Cuando regresa De la llamada Conmigo Después de que llamaron A la concesionaria Me dijo la mujer Ya vamos Ya vamos a notificar Ahorita la grúa Te vamos a estar Mandando textos Cuelga la llamada Y me recibo Un texto inmediatamente De que ya la grúa Va en camino Que llega aproximadamente En 40 minutos No pasaron Ni 5 minutos Cuando ya me estaba Llamando el chofer De la grúa Que ya iba en camino Que estaba En cierto lugar Y que ya venía Hacia donde yo estaba No duró Ni 30 minutos En llegar Y me llega el text Que ya estaba ahí Las notificaciones Me llama de nuevo La gente de Harley Owners Group Y me dicen La grúa Va a tener un costo De 120 dólares De lo cual Nosotros vamos a pagar 100 dólares Y tú le vas a pagar 20 dólares Al chofer de la grúa La membresía cuesta 40 Y que ellos hayan pagado 100 Por el remolque de calavera Pues obviamente Ya pagó De más El costo De la membresía Por eso es que Les digo que No es altamente Recomendable Tener asistencia En el camino Se llevan a calavera Al dealer Ya están en el dealer De ahí me fui A un restaurante A comer Porque no había comido Ya estando en el restaurante Llamo a la aseguranza De esta persona Con la que me involucran En el accidente Y hago el reclamo Al parecer El día de mañana Hoy es lunes Mañana martes Va a ir un ajustador A donde se encuentra calavera A revisar los daños Para el día de mañana Ya la gente De Harley Davidson Habrá hecho Una revisión Completa de calavera Y de Una lista De partes Que se van a necesitar Para arreglarlas Este Un estimado Del cobro Que van a hacer ellos Por la reparación Para dárselo al ajustador El ajustador Va a revisar la motocicleta Va a ver que si es necesaria Esas partes Que ellos están diciendo Al menos que tenga Otro daño Que yo no haya notado O que Tenga otros daños Que sean más graves De los que yo vi No debe de haber problema Para reparar calavera Ni tampoco creo que Va a ser una reparación Exorbitante Y si no pues igual Este Pues tendrían que Hacer la pérdida total Y me la tendrían que pagar Pero No creo que sea el caso Igual manera Digo fue culpa de ella Y la aseguranza de ella Al parecer Si se está haciendo responsable Y si se está haciendo cargo Si no fuese de esta manera Yo tengo aseguranza Cobertura total No hay ningún problema Ya les llamé también Y los notifiqué del accidente Así es que Estoy cubierto En ese aspecto Obviamente no quiero Hacer mi aseguranza Porque tendría que pagar Un deducible Y al final del día No fue mi culpa No tendría por qué Usar yo mi aseguranza Y tengo Me encontraba grabando Como mencioné Tengo imágenes del accidente En caso de ser necesario Ya que no le dije La aseguranza Que yo tenía video Eso se lo voy a mencionar Al ajustador Cuando me llame Así es que Si ellos quieren evidencia De que no fue mi culpa Pues evidencia hay Inclusive La tengo a ella grabada Cuando se bajó Y me preguntó Si estás bien Disculpame No te vi Fue mi culpa O sea Ella verbalmente Se culpó Y lo tengo en video Así es que Esperemos que no haya Mayor contratiempo Entonces Por el momento No voy a subir El video Del choque Como les dije Hasta que la aseguranza O calavera Ya esté En reparación Así es que Carnalitos Les agradezco A todos La preocupación El interés De este video Posiblemente Lo suba El día de mañana O el día jueves Ya que hoy día Les voy a subir Otro video Que ya tenía preparado Lo estoy terminando De editar Así es que Carnalitos Rueden seguros Traten de manejar Siempre A la defensiva Y a los límites De velocidad Y usen Usen casco Carnalitos Es mejor invertir En equipo Que invertir En curaciones Cúmprense una chamarra De andar en moto Cúmprense un pantalón Cúmprense un buen casco Que tenga la certificación Aunque haga calor Carnalitos Pónganse su chamarra Es mejor sudar Que sangrar Carnalitos Así es que Los dejo Así es que Una vez más Les agradezco Su atención Y su preocupación Yo sé que me van a dejar Comentarios chidos Así es que Saludos Carnalitos Amigo Mimoso Raider Amigo Mimoso Raider